¡Hola! ¿Qué tal? Soy Paula Morao, del Best on Top Top 40. Deseo que esta Navidad sea brillante, traiga alegría, amor y encienda un año nuevo lleno de luz y esperanza. Que los logros de este año sean sólo las semillas para ser plantadas y que se cosechen con enorme éxito en los años venideros. ¡Feliz Navidad y próspero año 2021! ¡Pau! ¡Pau!